Una tierra que no me protegerá, sino monos que juntas con más. Una cadena más fuerte que la deje que no muerde, no sabemos que el camino es amor. Una patria más justa y más cadena, donde todos construyamos la dignidad, donde grandes desprezados, porque todos muy armados, no sabemos que el camino es amor. Un mundo en tu sol se levanta, salida de la civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que la deje que no muerde, no sabemos que el camino es amor. La justicia es la fuerza de la paz, el amor que le hace perdonar. La verdad, la fuerza que nos da la integración, no sabemos que el camino es amor. Un mundo en tu sol se levanta, salida de la civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que la deje que no muerde, no sabemos que el camino es amor. Un mundo en tu sol se levanta, salida de la civilización que nace hoy. Un mundo en tu sol también su aja. Un mundo en tu sol se levanta, salida de la civilización que nace hoy.